Música Buenas noches, ya estoy aquí Buenas noches Amador Ya pensábamos que te habíamos perdido Oye, ¿qué pasa ahí con las tormentas? Que... Bueno, pues tengo... Ayer casi te volteó Casi te llamamos porque volviste a ser protagonista Del programa Así es la Vida Con Tino hablando de ti Diciendo el pacto que hoy has llegado con Hacienda Y hoy tenemos que llamarte ya por narices Porque tu sobrina ha vuelto a dar una portada O sea, doble motivo Bueno, pues venga, yo te escucho Pregúntame lo que quieras Bueno, pues vamos a empezar por Tino ¿Es cierto lo que ha contado? Porque ha dicho que prácticamente tú has elegido Subasta pública para tu finca Eso no lo ha hablado con nadie ¿No lo has hablado con nadie? Eso es falso Yo no lo he hablado con nadie Yo lo... Lo único que lo sabemos Era el... El gestor Y el señor que tiene... Este que me quiere echar una mano O sea, no es que sea falso Sino que eso tú De tu boca no ha salido ¿Qué quieres decir? De mi boca eso no ha salido Vale A ver si el amigo también puede ser No, pues no creo Pero vaya Eso lo han dicho Y han dicho que has tenido tres posibilidades Y que a ti La que te beneficia es La subasta Bueno, pues no sé Pues yo he presentado dos Dos Y confío más en una que en otra No te lo voy a decir Porque ya veremos Exactamente Y que ya sabes incluso Que sobre todo a finales de mayo-junio Sería ya la subasta O la solución Bueno, yo sí he podido decir aquí en... En el... Joder Aquí en directo He podido decir que... Que eso puede tardar O tú me has preguntado Y yo te he dicho A lo mejor Ah, eso es lo mejor Entre una cosa y otra Porque en las fiestas Viene San Isén La feria de Sevilla Está todo un poco Rebolicado Y yo creo que hasta Junio o por ahí No dirás nada Eso lo he podido yo comentar ahí O sea, tú crees que Que Tino ha juntado De un lado y de otro Ha hecho sus conclusiones, ¿no? Seguro Contigo y conmigo no ha hablado No, conmigo no Y además yo no sabía Esos datos que dijo O sea, que digo Yo sí que... A mí no me meter Pero es verdad que Ha llamado mucho la atención Yo lo importante Y lo único que te digo De este tema Que ojalá se solucione todo Porque si es verdad Que en la subasta Y ya se liquida todo Y sea por tu amigo O sea por quien sea Se paga tu deuda Y vivas en paz Sería perfecto Sí, hombre Ahí... Es que ahí... Sí, es que Si Tino dice eso Es que hay otra posibilidad Pero que yo ni la he... Aunque lo doy hasta Incluso por hecho, ¿no? Que yo he presentado No más que dos posibilidades Dos fórmulas Y punto De ahí no más que ha salido eso Bueno Y luego... Con nadie de... De... De subasta Ni de... Eso es lo que han dicho todos Que si me subastaban Que si cuándo Que me echaban de la casa Todo eso lo han dicho Pero bueno Yo siempre he dicho Que vamos a esperar Que yo me entere bien Que me digan las cosas Y hasta ahora Lo único que me han dicho Lo último es lo que te he dicho Vamos, ayer llamé incluso Otra vez a la inspectora Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Hola, Amador Nada, tranquilo Todo bien Todo está igual Y luego la noticia de hoy Es que Rocío Carasco Ha hecho una exclusiva Que la gente se está riendo Un poco de la exclusiva Hay que decirlo así también De que se va a casar Por la iglesia Con Fidel Albiac Ay, hombre Con diez Al final Pasaría con la subya ¿Cierto? 25 años después Ella era la tarta De... De la boda Y... Y ahí Bueno Nos invitará a Fuccio, ¿no? Esa es la gran pregunta Pero... No sé Que muera otra vez Pasó lo que pasó No tengo yo muchas esperanzas No, yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Lo digo casi hasta por decirlo Sí, ya lo sé Es que es la vergüenza, ¿no? Es más Creo que no me invitará Igual que... Que está muy claro Está muy claro Muy claro Desde hace mucho tiempo Que a nosotros No nos va a invitar nunca Ya a nada A nada Por cierto Que los Fucsos están enfadados Diciéndome que cuando aquí hablamos De que ella no cocinaba Que no Que dicen que ella limpia su casa Y cocina Bueno, pues si ellos la han visto Pues... Pues que lo digan Está bien Hombre Si la han visto ellos Y... Y pueden echar ese capotazo a ella Pues... Pues venga, pues muy bien Ahora el que le he visto Lo que le hemos visto Fue lo que hemos estado con ella Tú fíjate Tú fíjate que mala suerte ha tenido Que la final de Beikoff Que era hoy además Ha sido filtrada ¿Quién ganaba? Que ganaba la hija de la Boyer Ana Boyer Ya Eso también me lo han dicho Yo no lo he dicho Pero me lo han dicho O sea que hoy La final ha estado gafada Hasta el final Pero... Yo lo que... Lo que sí te digo Es que entras en la revista De lecturas Y solo sale ella hablando De Fidel Que es el amor de su vida Que se lo prometió Que dijo que... Uy... Amador, ¿qué ha sido eso? ¿Amador? Ay madre, qué respigo, ¿no? ¿Amador? Eso ha sonado como una explosión, ¿no? Ay madre mía Pero... ¿Es que es luna llena o algo? Me ha entrado un respigo Escuchando esto ¿Qué ha sido esto? No sonó como si hubiese caído algo... Será el fallo técnico Yo no sé qué ha pasado Con la compañía de teléfono de Amador Habéis escuchado lo que yo, ¿no? Ya está la compañía de teléfono Haciendo la gracia ¿Qué ha sido esto? Voy a mandarle un audio Por WhatsApp ¿Qué ha pasado? Amador, estás bien Ha sonado como una explosión Y de repente se ha ido la línea Ha sido un poco de película de terror La maldición del gusiluz La distancia Qué susto, ¿no? Lo habéis escuchado como yo, ¿no? Me ha entrado un respigo Ah, espera, espera Está vivo, está vivo Espera, espera Madre mía de mi vida ¿Qué ha pasado? Te estoy llamando el teléfono de este hombre El teléfono de este O una bomba que me cerrarán puestos Me habrán puestos por ahí Por el suelo Te estoy llamando el teléfono de este hombre El teléfono de este O una bomba que me cerrarán puestos Me habrán puestos por ahí Por el suelo Por el campo Qué yuyu Nada, no tengo cobertura Vaya, qué yuyu Qué susto Te lo juro Es que, joder Lo que no pasa aquí en directo Yo, de verdad No sé cómo no me da algo al corazón ya Porque todos los días son emociones Qué susto ¿Habéis escuchado? Era como un fantasma En plan ¿Qué es esto? Pero hacía que algo se caía Tipo cristal Una explosión Sí, 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 sí Esa maldición del Guziluz Que tiene fibra óptica Ya Esto es tremendo De verdad Yo ya Madre, qué susto Ay, madre mía Vídeo Mira Mira, por videollamada Te pongo así Para que te escuche la gente Que no me puedes ver mucho Pero para que te escuche el audio Que Se ha escuchado una explosión Sí Como si caía en una chapa Un cristal Un plas Y de repente te hemos perdido Nos dio un susto a todos en directo Pensando que te había pasado algo Que nos hemos quedado todos Bueno, ha subido mil personas De repente en directo Pensando que te había pasado algo No, pues la verdad es que No sé Es que este teléfono Aquí De vez en cuando Cuando te toca un cable Alguien del ayuntamiento Por ahí Ya está todo jodido La luz que va El teléfono normal El internet funciona Esto de Vale, pero que susto Te lo juro Pues hay que meterte fibra óptica De la buena De la televisión La que lleve ahí La televisión por cable Que nada Mador Era esto Preguntarte que opinabas de esto A ver Yo creo Me digo Que digo Bueno, perdón Que los fusios Que si La han visto cocina Y la han dicho Baja el volumen de la tele Baja el volumen de la tele Que se acopla Vale Te he quitado Vale, perfecto Sí Hablala Me lo han visto Y Y Lo quieren decir Que lo diga Muy bien Pues mirad Es preferible decir Esa Esa mentira Que decía Otra Otro tipo de mentira Que se dice Que Esas sí que son Peligrosas Pero bueno Pues nada Pues boda ¿Y cuándo Lo he dicho Que se casara? Ah no Es que No se va a casar Esto va a ser como La portada que era De Belén Esteban Que decía Me voy a casar Con mi Miguel Un día Y estamos esperando Han pasado años Y no se ha casado Lo que pasa Que la cobras Y quedas como Dios Y le haces un favor A Luis Pliego Lo que sí te digo Es que yo Estas portadas No sé si se hacen Por dinero Amador O si lo hace Por Por hacer daño A sus hijos No tengo ni idea Cuoco Es que Ya me hablas De gente Que para mí No son Nada Intratables Y conocidas A yo Ahora mismo Te puedo contestar Como contestaría Cualquier Ollente Pues seguro Que lo harán Por dinero También Lavado de imagen Todo ese tipo De cosas Ella le está Dando vuelta A todo eso Pues sí Oye Que felicidades Porque Rosario Moedano Ha estado En Telemadrid Y que Me dijeron Que ha salido Una entrevista Muy bonita Que tuvo actuación Y todo Y sí, sí El otro día El otro día No cantó En En Sonsole Porque El programa Nos va De cantar O sea No está preparado Yo después Hablé Ya yo antes Había hablado Pero Ya el otro día Hablé Digo Joder Han hecho A la gente Mucho de menor Que no cante Rosario Y dice Amador Si es que El plató Este No está preparado Para cantar Tú me has dicho De aquí No canta nadie Claro No hay escenario No hay equipo Para cantar Claro Y entonces Bueno pues Ella Lo que le gusta Y por lo que va Siempre Porque Puede cantar Lo que pasa Es que Como era la primera Entrevista Después de Como Como entrevista Pues lo hizo Y ya está No tenía Porque No tenía No Me hubiese gustado Que hubiese cantado Como fuera Pero Ya habrá otro momento Bueno Amador Que No te quiero marear Porque parece que Últimamente estamos Llamándote mucho Y tampoco quiero abusar Pero Que gracias por responder Últimamente Estás en todos los noticias Últimamente Si no es por un tema Es por otro Pero bueno Que sea para bien Y que se resuelva Todo pronto Lo de la finca Y que dejen de marear Vamos a decirle a Tino Que nos mande la comisión De lo que le están dando ¿Qué piensas? Que habló mucho De lo que sales hablando aquí ¿No? No Si yo es que no lo he visto A él Completo Eso Es lo que tú me estás diciendo Si ayer A ver Yo lo que vi Que contó cosas Que no sabíamos El hijo de tres De tres posibilidades Una era que tú pagaras poco a poco Otra que era él El amigo Que pagase poco a poco Y la otra es la subasta Y dijo que tú elegiste la subasta Porque te ahorras un 24% Del dinero Y que Es lo que mejor te renta Y que encima Si entra más gente En la subasta Que te quedarías Con la diferencia del dinero Si se paga de más Y que el que va a pagar Dijo que era el amigo De los eucaliptos O sea Dijo cosas que yo creo Que no tenían que haberse dicho Porque da pistas Al enemigo Como digo yo Y si te lo digo Es porque se ha dicho en televisión Y ha sido público Sí hombre Ya hoy me ha llamado uno Que está interesado En comprar a la finca Pero vamos Que 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 nada Oye Si yo siempre Lo que yo siempre digo Lo que le interese a Hacienda Y que me interese a mí Es el pacto que se va a hacer Y ya está Eso está claro Y luego Macoke Soltó una perla Pero no me acuerdo La de Macoke La verdad que cuando habla Siempre suelta perlas Dijo una tontería No me acuerdo ahora Si lo acuerda el chat Se lo decimos a Amador Pero bueno Que No a ver Tino no estuvo desagradable Habló bien Y contó eso Básicamente Decía que para mayo o junio Que estaría todo resuelto Y que la subasta No quedaría desierta Porque tu amigo Ya se ha comprometido Que quiere esa parte Sobre todo para no perder La inversión de los eucaliptos Lo soltó todo así Ya saben Ya saben más que yo Ya están dando pasos de más Es como si estuviesen hablando Con los de Hacienda Directamente La verdad O sea Tal como lo soltó todo Es que De pronto No te extrañes Es que Las cosas que me pasan a mí Yo no he estado yo En un juicio Yo en un juicio Que estuve yo Hace un montón de años Con una municipal Allí en Torrejón Sin tener ninguna razón Ella Y cuando Me hacen declarar A mí Y hace Declara a ella Después me hacen declarar A mí Y cuando yo termino Ya que ya Nos estamos despidiendo Le digo yo A su señoría Que era una jueza Le digo Perdón Yo espero que esto No se sepa Yo espero que esto No lo estén diciendo Ya en sálvame Joder Salí Porque ella me dice No, no Mire usted Esto es un sitio serio Aquí no se dice Pero coño Yo salí de allí Y ya estaba Escuchándolo en la televisión Entonces Es que si no tienes Que estar Escondiéndote De uno De otro De otro Y así no se puede vivir Tú tienes que tener También una libertad De poder Expresarte Totalmente O dar a entender Algo Que luego sale O no sale Yo lo que quiero Es el bien Como todo el mundo Puede entender Y lo que quiero Por encima de todo Es quitarme esa deuda ¿Cómo la quito? O dando mil vueltas Como estoy dando Que me cuentan En el chat Que lo que dijo Makoke Es que Se estaría hablando De una subasta Mañada Y claro Le dijeron Que no Que no está mañada Simplemente Que ya se sabe Quienes van a intentar Pujar por la subasta Que eso no es una maño Es que es dentro De la ley Las posibilidades Pero Makoke La verdad Que la pobre Cuando habla Sube el pan Eso Por no decir más cosas Que Amador Que te apreciemos mucho No sé si quieres decir Alguna cosa más No Iba yo a decir De esto De lo de la De lo de la subasta Si llegara a ese punto No olvidaros Que la primera En En Apostar En mi hermana Gloria Si Y tendría derecho El El señor este Que tiene alquilado Una parte Para los eucaliptos Tiene derecho De Eso si Mi hermana Gloria Ya Eso ya Mi hermana Gloria Que decida Como quiera hacerlo No No en un principio Con este señor Nos llevamos tan bien Tan El cumple tan bien Con todo Que no tenemos motivo Para nada Pero tendría derecho Al tanteo Quiero decir Tiene derecho Al tanteo El también Es que no lo sabemos Eso Claro El tiene también Derecho Derecho tiene cualquiera Únicamente que La primera Que tiene la opción Es Gloria La dueña Claro Entonces si Gloria Si Gloria Pujara Pues podía Quedarse con la finca Si tuviese el dinero Si no tiene el dinero Pues seguirá igual Y si Te lo ha comentado Alguna vez Te ha comentado Esa posibilidad Alguna vez De ella pujar Nada Mi hermana Gloria Mi hermana Gloria Siempre que he tocado Ese tema Que últimamente Son casi todos los días Ella lo que me dice Que Tú Tranquilo Yo le he dicho Estaba en Cádiz Ya he hecho esta idea De esto Le he puesto al día De Bueno Una de las que lo saben Por supuesto Mi hermana Gloria Le he puesto al día De la reunión Como fue Como se hizo Y Ya está Ella Igual Tú tranquilo Era como se puede Seguir salida Y si no hay salida Pues ya está Tranquilo Ya buscaremos otra cosa O haremos otra cosa Está Bueno que bastante Es decir eso Es que Es que sabes Que pasa Que no Por mucho que tú quieras Hacer O acelerar Llega un momento En que Yo tampoco Tengo la capacidad Ni tengo dinero Para parar Lo que sea Por eso mi intención Es Las reuniones Que he hecho Con Hacienda Y ya hasta el punto Que me han marcado Que yo Diera Me dejaran dar Estas dos posibilidades Para que ellos Estudien Lo vean Y ya miran Dice Torpa Un día Que el único Que tiene derecho Preferente Siempre es la hermana No el otro señor Que Torpa Un día sabe de derecho Y sabe de estas cosas De las lindes Que bueno Pues nada Que el tiempo de vida Y que se solucione Y que se solucione todo Mi hermana Es la que tiene La primera Que está En mi hermana Y ya está Pues ya está Pues Maduro No te molesto más De verdad Que te mando Un abrazo enorme Como siempre Un beso Buenas noches Buenas noches Voy a cenar algo Un abrazo Pues a cenar Que aproveche A ver Que cuelgue Hasta luego A ver Que cuelgue yo esto Que ahora Si te ha gustado este vídeo Dale like Y suscríbete Para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos Y mis videodiarios Y en Escalena Jojo Blog Para más información De la forma más amena Nos vemos